Os voy a enseñar algo fundamental que igual no conocéis A ver, a ver Vale ¿Veis esto? Para, todos a vuestros pupitres No se toca Sí, no lo toques Así es, así es Que grande, eh Así es, que no se come Vale Vosotros Actualmente, de acuerdo Tenéis una cosa ¿Qué sería esto? En mí Lo que te sucede Cuando veis a Anastasia Confírmame si estamos en lo cierto Es esto Bueno Está, esto está manipulado por la IA Esto no sucedió, de acuerdo Bajamos Continuamos el viaje Eso no, no A ver Eso no fue así Eso no me acordaba yo Pensaba que iba a decir alguna tontería Pero no sabía que era eso Eh Eran directos muy largos ¿Vale? Eso no pasó Continuamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.